Aquí estamos con Katy de Santa María, Beauty Master, o sea, hablar sobre los tipos de pestañas y para qué puede ser para cada ocasión, porque estamos hablando de cortinas, que hay pelo a pelo y bueno, la experta lo dirá, para qué ocasión se puede usar cada una. Hola, qué tal, cómo están chicas? Bueno, les comento que hoy en día existe la nueva técnica de pestañas pelo a pelo, entonces tenemos que evitar un poquito los cuidados porque para todo hay un proceso. Como por ejemplo, Katy, un ejemplo, si lo tienes exceso de un mes o pasado el mes, a veces la humedad contrae un parásito que se llama el demodex, eso viene de las secuencias del sebo, de la humedad o del exceso de grasa. Eso es lo que estábamos hablando justamente en el segmento médico, por eso hay que tener mucho cuidado, pero qué es lo más recomendable entonces, Katy, utilizar pestañas por banda, las más adecuadas. Exactamente, ¿por qué razón? Porque tú las desprendes y las vuelves a aplicar, es momentáneo, o sea, no te va a producir un proceso de humedad. Ok. Entonces, ¿por qué razón? Evitamos hongos, infecciones, productos en que cuáles? Tú vas a evitar en que te caiga, un ejemplo, una conjuntivitis. Ok. Entonces el ojo empieza a enrojecer y la infección empieza a irse acumulando poco a poco. Y algunas amas de casas o televidentes me podrán decir, ok, yo me pondría esas, pero qué difícil es, ¿cómo me la pongo? ¿Lo podemos hacer ahorita? Exacto, lo vamos a hacer. Es algo muy fácil, les comento. Y ojo, y sobre que te interrumpa, Katyuska, igual tampoco se confía, hay que tener cuidado, porque a mí me ha pasado que yo estas pestañitas aquí las dejo por todos lados, las dejo tiradas en el carro, en el celular, van paseando. Y por eso me salió un ursuelito, entonces hay que tener mucho cuidado también, así que ahorita sí, vamos a pegarla, ¿verdad? Muy cierto. Bueno, vamos a coger, podemos hacerlo con esta pincita. Hay que tener cuidado con los ojos, que eso va a estar delicado. Con esta pincita. Ya. O lo podemos hacer con lo que es los deditos. Ok. Aquí tenemos un poquito de goma, ya sacamos un poquito de goma, vamos a aplicar las puntitas, la parte del centro. Y... Dejamos que se seque un poquito. Exacto, cogemos un poquito de aire, muy suavecito. Yo te voy ayudando con las acá, entonces. A pesar de que te acuerdas que estábamos conversando, que nosotros la dejamos hasta en el reloj. Uy, en todos lados, en el teléfono. Vamos en el momento y listo, ahí va. Ok, entonces vamos a pegar primero el centro. Ok. Yo lo hago muy rápido con las manitos, ciérrame los ojitos. En el centro. Se ve sencillito, ¿no? Súper que sencillo. Vamos de extremo y a los inicios. La agilidad de las manos, por favor, Catiusca. Cuéntanos sobre los cursos mientras tanto. Ok, estamos con los cursos de cejitas y pestañas, técnica de microblading, uñas, no se olviden que estamos ubicados en alborada. Ajá. Dosia de etapa, centro comercial, Albo Bodega. Perfecto. Aquí está la otra, yo soy tu asistente. Vaya la modelo, miren cómo cambia la mirada. Y miren qué facilito, lo hace rapidito. Usted en la mañana se pone su maquillaje, se pone su pestañita y va a tener también el ojo mucho más seguro. La diferencia, ¿verdad? Y ya se va el trabajo tranquila. Así se ve como que un poquito más guapa. Y si la dejamos ahí, ¿no? No, no somos malas. Catiusca, esta de aquí, ¿cuántas veces se las puede utilizar? Unas pestañas así en cortinas. A ver, recuerden que... Porque yo también abuso a veces, yo le confieso. No, pero recuerden que las fibras existen, fibras sintéticas que se van a partir fácilmente. Ajá. Con un cotonete y un poquito de aceite de coco. Ah, mejor, más higiénico. Exactamente. Un cotonete, un poquito de aceite de coco y listo. Perfecto, perfecto. Miren cómo quedó la mirada. Te agranda el ojo, se ve mucho más imponente. Bella, déjame verte. Lindo, gracias Catiusca. Gracias a ustedes. Bueno, aquí nos quedamos con esta parte de belleza. Rapidito, menos de cinco minutos.